¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace 13 años, yo tenía 18, imagínate, hace casi la mitad de mi vida, y estuve en el primer congreso de medicina integrativa que se hizo aquí en Guadalajara. Y él me dio una receta levantamuertos, que todavía no me la tomo, porque espero que se me agudice más el cuadro. Pero esa receta me ha sacado de los cuadros más terribles. Muchas gracias por el tip, Monse. Y les voy a pasar yo mi receta de cómo yo lo... Yo lo modifique poquito porque el de Chaya Michan se me hace muy muy fuerte y a mí el salvado y el germen no me gustan ese jugo porque me raspa la garganta. Pero yo exprimo más o menos como 800 gramos de limón, o sea, casi el kilo de limón lo exprimo, o sea, hago un vaso grande de limón. ¡Ay, qué rico! Un vaso de jugo de naranja y lo licúo con cinco dientes de ajo, con ocho ramas de perejil, un cuarto de cebolla y un cuarto de betabel. Lo cuelo, que no se debe de colar, pero yo no lo tolero con fibra. Lo cuelo y para adentro. Mira, parece que los patógenos empiezan a electrocutar porque te empieza a dar muchísimo escalofrío. Ok. O sea, lo tomas y digo, y a mí se me hace muy fuerte. Hay gente que le agrega chile piquín. Se los voy a dar de nuevo, es un vaso de jugo de limón, o sea, no es, no es una taza, ¿eh? Es un vaso, o sea, estamos hablando de 350, 400 mililitros de jugo de limón, que sí se van a exprimir como poquito menos del kilo. Un vaso de jugo de naranja y lo licúo con cinco ajos picados, ocho ramitas de perejil desinfectadas, un cuarto de cebolla y un cuarto de betabel. Esos levantamuertos, ¿eh? Anótenlo, chicos, anótenlo. Todavía puedo venir a trabajar, pero cuando ya hay planos no puedes, ese es levantamuertos. Eso. Este, aquí me preguntan si soy médico, fíjense que no, estudié medicina ayurvédica, pero me hubiera encantado ser médico general, fíjate. Sí. Sí, me hubiera encantado, bueno, no sé qué tanto porque tengo muchos amigos doctores, pero ¿sabes qué sí me gusta, Jani? Que ahora me encuentro con doctores que son holísticos, o sea, médicos, cirujanos, parteros, que tienen una visión más amplia de la enfermedad. Ya los doctores recomiendan hacer yoga, recomiendan hacer ejercicio, ya te mandan a meditar, te mandan. Yo tengo un amigo médico, él es urológo, o sea, ha estudiado más de diez años medicina y él, por ejemplo, medita. Y a sus pacientes promueven la meditación en sus pacientes. Claro. Es que no es lo mismo que te lo diga alguien. A que te lo diga un médico. A que te lo diga un médico. Exacto, le da más valor, tristemente, ¿no? Pero mediten, chicos. Le da un plus. Muy recomendable. No es tarde, Alex, métete a estudiar. Sí. Oye, no, pero pues saldría a los 45, ya no. Me vio chiquillo, pero ya ahora sí que saldría muy tarde. Me dicen si tiene la acupuntura efectos adversos, Jani. ¿Hay efectos colaterales? No. ¿No llega a la crisis curativa? No, tampoco. Eso pasó en homeopatía, ¿eh? Sí, no, no, aquí en acupuntura no. No llega a la crisis curativa. Este, algún punto adverso sería tal vez que no te diagnostiquen bien y que te pongan agujas contrarias o que te moxen cuando no te deben de moxar y empeoren el cuadro. Ok. Pero no, no hay, no hay síntomas, no hay adversidades, pues. Ok, aquí me dicen, hola, estoy escuchando su programa desde Santana, California. Yo tengo una hija de… Sí, hasta California. Yo tengo una hija de 11 años y ella siempre tiene las anginas inflamadas. A lo mejor toma mucha leche. Mi pregunta es que si todo esto le ayudaría. Sí, sí le ayudaría. Ahí podría ser catabolizado como un fuego. Entonces, sí, pues, obviamente no te vas a venir hasta acá, hasta Guadalajara, que sí gustas, te esperamos. Pero trata de contactar por ahí con un acupunturista, un tip para saber cómo saber que estoy siendo bien diagnosticada y que me va a sanar. Yo no sé si en Estados Unidos estos temas y especialistas como tú proliferen en el medio holístico. Sí, sí hay. Sí debe de haber, ¿verdad? Sí, muchísimos. Pues hay que acordarnos, también hay comunidad china, entonces sí, sí hay. Sí, claro, sí debe de haber gente que aquí en Guadalajara hay dos coreanos que están a niveles muy tremendos, o sea, así al nivel como tú de gente que trae toda una experiencia tremenda en el tema de acupuntura. ¿Hay medicina tradicional china, japonesa, coreana? Sí se dividen, ¿verdad? Sí, ya, bueno, se han bifurcado, ya hay muchos caminitos, muchas tendencias, pues nosotros somos medicina tradicional china. Claro. Entonces, les quería decir cómo sé que estoy siendo bien diagnosticado. Entonces, recuerden, cuando vamos a acupuntura siempre te tienen que ver la lengua, siempre tienen que tomar tus pulsos, siempre te tienen que hacer un interrogatorio completo, y así vamos a ver que puedo confiar en el acupunturista, ¿sale? No se dejen engañar con que nomás te ponga una agujita aquí y te vas a sanar, porque no es cierto, y entonces ahí nosotros también, pues desgraciadamente perdemos nuestra reputación. Ok. Entonces, pónganse muy atentos en cómo los diagnostican, chicos, para que puedan encontrar la mejoría que están buscando y la atención que ustedes se merecen. Oye, ¿por qué la lengua es tan importante en la salud? En la Yorveda también se diagnostica en la lengua, pero en los chinos, ¿por qué, Janine? Es un reflejo también del organismo, de si está fluyendo bien la sangre, si está llegando bien la energía, si estamos reteniendo humedad, ahí se van a ver todos los diferentes órganos y vísceras. Si tiene un color, significa esto, si tiene esa burra, significa el otro. Si está cortada. Si tiene grietas, ¿dónde las tiene? Entonces, siempre el acupunturista, el buen médico chino, tiene que saber de la lengua, tiene que saber de pulsos, es su obligación. Ok, aquí me dicen, de nuevo de Santa Rosa, California, pero es otra llamada, el nervio pélvico o coxis dañado puede rehabilitarse por medio de acupuntura o ATLAS. Gracias y felicitaciones por tus invitados y tus programas instruccionales. Ahorita yo les doy mi punto de vista, ¿con nervio pélvico o coxis dañado? ¿Cuál es el nervio pélvico? ¿Se refiere a un asiático? En el coxis no hacen varios nervios, son siete, entonces hay que... A lo mejor para ir a uno de ellos. Ahí sí, sí puede funcionar, me imagino que ha de ser como que el coxis está apretando alguno de los nervios y está irradiando dolor. E inflamación. Entonces, ajá, sí se puede tratar con electroacupuntura, igual ventosas o solamente acupuntura. Ok, este, con ATLAS por supuesto que sí, de hecho en los Estados Unidos también hay especialistas, ahorita después del minuto treinta les voy a pasar más información. Sistema inmunológico, hablamos de patologías neurovegetativas, que me dices que es una sintomatología antes de que un órgano esté dañado. Exactamente, la distonía neurovegetativa y antes de que esté dañado el órgano, pero también hay que recordar que después, cuando hay un órgano ya dañado, también la acupuntura funciona. Ok, en prevención también la puedes utilizar, o sea, yo puedo tomar una sesión cada determinado tiempo para estimular si está inmune o al inicio. Es lo más recomendable, exactamente, es lo más recomendable, o sea, que se acerquen, vengan, este, normalmente va a haber ahí algo. Claro. Normalmente, por nuestra alimentación, por el mundo tan ajetreado en el que nos estamos desarrollando. Claro. Por ahí siempre va a haber algo que tenga que ver con viento de hígado, con este, el vaso, va a haber algo por ahí. Entonces, antes de que se convierta en una patología, ya en un daño de un órgano, acérquense para poder nosotros, pues, proporcionarles bienestar. Claro. Oye, Jari, una vez me platicaste la experiencia que estuviste en los hospitales. Allá en los hospitales médicos utilizan la acupuntura. Sí. Es un método de tratamiento. Sí, claro. ¿Cómo es allá? O sea, por ejemplo, si yo, me imagino que los chinos tienen su sistema de salud, como aquí el seguro social en México y como en cualquier país. Ay, creo que no hay seguro social, más bien es... ¿Tú es particular? Ajá, creo que es particular, sí, creo que sí te puedes morir allá afuera en la calle. ¿Ah, sí? O sea, ¿no tienen, ellos no están subsidiados? No, me parece que no, a lo que yo recuerdo, no. ¿No están subsidiados? Este, no, pero bueno, saltando ese tema. Sí, claro, pero brincándonos el tema político de subsidio federal. Sí, sí, sí. Este, sí, en los hospitales tú ves de todo, ¿no? O sea, te tratan con tus hierbitas, te tratan con tu moxa, te tratan con tus ventosas, te tratan con tu cráneo, acupuntura, o con acupuntura, con tu electro, con todo. O sea, todas, pues claro, pues que de ahí, de ahí viene todo, ¿no? O sea, no... O sea, qué bueno que no está reservado a un elito, o sea, que está en la seguridad, en la seguridad social pública, ¿no? O sea, con el servicio médico público para los chinos, que te imagínate que para que utilicéramos el olismo aquí. Sí, pues se trabaja en todos los hospitales, digo, en todos los hospitales hay forzosamente. Por ley. Es difícil, o sea, ¿allá hay mucho acupunturista chino o es solamente para la gente médica allá en China, honey? No, va pegado a la medicina. ¿Allá van? Allá va todo junto con pegado. O sea... No, no puede ser nada más acupunturista. Tienes que ser médico y ya trabajar toda la rama de la medicina tradicional china también. Ok. Eso es muy bueno porque hay muchos investigadores entonces. Claro. Ya, este, podemos encontrar, de ahí es de donde se está formando entonces toda la acupuntura científica y todas las nuevas aportaciones. Ok. Vamos con las conclusiones, vamos por la segunda pausa, 5.14 de la tarde. Tienen más preguntas, contáctenos, 3310-190712 y regresamos con más. Quédense con nosotros aquí en Saludablemente. Quédense con nosotros. 5.14 de la tarde. El último bloque que tenemos de acupuntura con Hany Vallarta. Que, pues con amplia experiencia en esta terapéutica milenaria. De hecho, tú en Guadalajara, si hay suficientes terapeutas de acupuntura, Hany, ¿los has visto? Sí, sí, bueno, yo tengo varios compañeros, muy queridos compañeros, sí, que trabajan también la acupuntura. ¿Crees que hay una diferencia enorme entre estudiarla aquí y estudiarla en China? Pues sí, te enriquece más. Sí, ¿verdad? Siempre te enriquece más. Creo que estás muchísimo. También de todos modos hay que seguir estudiando todo el tiempo. Nunca dejas, ¿verdad? No, nunca se deja de estudiar. Y luego con la evolución, por ejemplo, con la electroacupuntura. Oye, ¿no hay versiones de la acupuntura ortodoxa? O sea, que no pruebe la electro, por ejemplo. ¿No sucede? La verdad, no creo. O sea, es una visión general. Porque en los hospitales se utiliza, o sea, sí, no. Cuando yo fui allá la utilizaban y todo, entonces no creo. A lo mejor por ahí alguna rama, pero desconozco. Pero la visión general de la medicina tradicional china es... Sí, acepta, la acepta. O sea, que evolucione. Inclusive yo creo que la botánica o la herbolaria del pasado de hace miles de años debe de ser muy diferente a la de hoy también. Claro, pues ya se van conociendo más las plantas. O sea, a lo mejor por ahí algún terapeuta que no le guste trabajarla, pero eso no quiere decir que no sea aceptada, ¿no? Ok, aquí me dicen precio de acupuntura. No podemos dar el precio, pero les voy a dejar tu teléfono para que cualquier cosa se pongan en contacto contigo. Claro que sí, ahorita le respondo a sus preguntitas, no se preocupen. Y que te llamen. Hany, ¿cuál sería la moraleja en el tema de acupuntura con tu visión de enfermedad y de esa terapéutica? La moraleja. O sea, si alguien todavía se siente temeroso, escéptico, si te dan miedo las agujas, todavía hay gente que no cree y es que esto no se trata de que creas o no. Es un método científico perfectamente sustentado que ha prevalecido a través de generaciones y milenios. Y es un método científico. Sí, bueno, que lo dejen de ver como algo místico, como algo esotérico. No lo es, tiene sus bases muy fundadas, hay que darle el lugar que se merece, tanto nosotros como terapeutas y ustedes también como pacientes. Acérquense, experimentenla para que puedan ver sus beneficios y sentirlos en su organismo. Recuerden que siempre es mejor atender cuando va empezando a desarrollarse una patología que cuando ya tengo el caso muy crónico. Claro. Tenemos una mejor oportunidad y por favor, dense el tiempo. Claro. Dense ustedes mismos el regalo de tener una vida sana y una vida digna. Si alguien le tiene miedo a las agujas, existe la auriculoterapia que estimula exactamente los mismos meridianos y órganos desde la oreja, la moxibustión, las moxas que generan calor y la digitopresión que podrá ser aplicada. Gente que me acaba de hacer una buena idea, los niños. Claro. Pueden ser tratados con auriculoterapia. El masaje tuina y las ventosas, así que no se preocupen. Tenemos muchos métodos como tratarlos si alguien por ahí es muy temeroso a la aguja. Oye, pacientes de la tercera edad. Sí, ahorita tengo a mi paciente querido Benito, le mando un saludo. A Benito. Un abrazo. Benito tiene problemas de lo que hablamos hace rato, el coxis, todos los nervios ahí están y ya está logrando caminar, vamos bien con Benito. Al final es darle calidad de vida y que él puede estar viviendo sin dolor. Oye, en enfermedades crónico-degenerativas, ya cuando hablamos de un cáncer, de una diabetes o de una hipertensión que difícilmente son reversibles y que tienen terapia, terapéuticas muy agresivas, ¿hay cómo reacción del cuerpo a la acupuntura, Jani? Bueno, en cáncer hay que ver también, hay cánceres que son muy agresivos, siempre hay que tener bien controlado el viento para que no se haga la metástasis. Ok. Este, es una lucha constante, pero te ayuda mucho, sabemos que la acupuntura de dolor ya está mucho más que demostrado que funciona muy bien, entonces podemos servir mucho como apoyo para lograr que el paciente esté sin dolor. Oye, me tocó un amigo en un viaje que roncaba mucho y nos desesperó tanto que lo mandó, te lo juro que le mando un saludo a Pablo. Pobre, y todavía lo quemas. Lo único es que nadie lo conoce más que yo. Lo mandamos en Vallarta con el acupunturista porque no nos dejaba dormir y le enterraron dos agujas. Sí, intestino grueso veinte, aquí son. Sí, pero enterradas, o sea, no fue subcutáneo, fue hasta adentro, no le dolía, traía en la frente, traía como cinco agujas en el rostro. Otras por aquí, sí. Y pudimos descansar. Sí, se quita, así que señoras, si tienen a sus esposos que ronquen, mándelos. Mándelos. O viceversa. O entiérlele la hoja en la cabeza. Se lo quitamos. Me dicen, ah, mira, esta es una buena pregunta, ¿qué escuela de acupuntura recomiendas aquí en Guadalajara? Hay, yo sé que la comunidad china en Guadalajara tiene su, como su centro, no importa la escuela o a dónde tú te acercarías, por ejemplo. Bueno, hay una por alcalde, este, la verdad no estoy, no sé su sistema de estudio, pero por ahí es donde yo voy a comprar mi material, hay otra aquí por Obsidiana, justo por Plaza del Sol, que ahí fue donde yo comencé. O sea, hay mucha oferta para poder estudiar en Guadalajara. Sí, incluso ya hay escuelas más serias que ya te lo. Hablan con la SEB, ¿verdad? Ajá, este, sí, por ahí es de que se den un clavadito en el internet. Claro. Para que empiecen a buscar y busquen los temarios, este, que es lo que te van a enseñar. Las validaciones. Ajá, este, bueno aquí. ¿Cuántos años estudia, perdón, cuántos años estudia el terapeuta acupunturista, Jani? Bueno, en esas escuelas normalmente son dos o tres años. Dos o tres años. Te sigues capacitando con cursos, te sigues capacitando con todo. ¿Nunca dejas de estudiar? No. Como cualquier médico, siempre te estás actualizando y conociendo, pero el promedio son más o menos de dos o tres años. Sí. Yo alguna vez vi que la SEB ya avalaba el, o sea, como la materia, el orden académico de lo que se estudiaba. Sí, ya hay escuelas que ya, este, ya te avalan, ya se toma como carrera, entonces también ahí, por ejemplo, a todos los que estudiamos como tipo profesional medio, también podemos ya avalarnos. Claro. ¿No? Este, te hacen un examen ahí, este, pues de todo. Claro. Mira, aquí me dice Pati, hola Alex, ¿puedes preguntar si te ayuda para la asiática? Claro que ayuda para la asiática. Sí, te ayuda. Yo sé que la asiática tiene que ver con presión vertebral de L4 y L5. Sí, está inflamado, por ahí está inflamado el nervio. Está presionado y se puede desinflamar. Hay unos muy rápidos, hay otros que son cuadros un poco más complejos, ¿no? Pero se tratan con la acupuntura. Sí, se tratan. Aquí me dicen, ¿ayuda o quita el bruxismo y desgaste articular temporal mandibular? ¿Para el bruxismo sirve el Atlas? Ahí tratamos también ese problema de que es la presión de las mandíbulas, ¿no? Las personas que aprietan los dientes por estrés o tensión acumulada mientras duermen, que debe de ser muy doloroso estar presionando. Ahí me pasa cuando... Sí, incluso que tienen que dormir ahí con sus... ¿Guardas? Con sus guardas, sí. Sí, sí, funciona. ¿De dónde...? Buenas tardes, soy Adolope Gutiérrez. ¿El bruxismo desde dónde lo tratas? ¿En la parte occipital, trasera de la nuca? Bueno, la boca es gobernada por el vaso, entonces vas a tratar, por ejemplo, vaso, vas a tratar con puntos locales o con puntos distales para relajar, vas a tratar también con puntos de vesícula biliar para relajar también toda la musculatura. Ok. Este, hay que revisar, como digo, no hay recetas, hay que revisar el perfil del paciente. Ok. Otra pregunta, ¿qué relación hay en el tomar leche y enfermarte las anginas seguido? La leche es un alimento alérgeno. No sé si es la palabra correcta alérgeno, pero en pocas palabras es que la leche genera muchas alergias. Es un alimento que genera muchísimo moco y por ende pueden... O sea, los cuadros de asma, de streptococo, de anginas inflamadas, no siempre, pero sí tienen una predisposición mayor cuando toman leche o en exceso derivados de los lácteos. Claro, la leche te va a empezar a segregar más flema, que es la humedad, ¿no? Entonces, sí, hay que tratar de... El exceso de humedad, de moco y flema, pues desencadenen problemas. De hecho, lo primero que te quitan cuando te enfermas son los lácteos. Sí, hay que tratar y normalmente sí hay que tratar de bajarle a la lactosa porque sí tiene varias repercusiones en el organismo. Yo, por ejemplo, tomo sus derivados. O sea, a veces me tomo una taza de yogur de leche búlgaro, pues todos los pasteles que a todo mundo nos encantan, o el pan tiene leche. O sea, es imposible no tomar sus derivados, pero con mucha moderación. Lo que sí yo sugeriría que tomaran muy moderadamente y si es posible que en algún momento desapareciera de la dieta, es la leche como tal, o sea, la leche entera de vaca. Oye, y además que ojalá y fuera leche entera. La realidad es que ahora ya no sabemos ni qué nos venden. Sí, no, ahorita menos de que te vayas al cerro y ahí, pues ahí sí yo se les recomiendo el pajarete. Sí. Para que se relajen. Y con piquete. Mañanita, claro. Y ese relaja los nervios. Sí. Y ese no es chino, ese es muy mexicano. Pues ya estamos a punto de salir, Jani. Este, Adrián Godínez por acá nos pregunta. El de Gabriela, la última para irnos. Hola, ¿me pueden decir la dirección de tu invitada? Reglanos tu dirección, Jani, ¿dónde te pueden encontrar? Claro que sí, estoy en Avenida Circunvalación, número 580. Avenida Circunvalación, número 580. Entre Fray Juni Pero Serra y Paseo de los Artistas. ¿Tu teléfono? Mi teléfono es el 333-968-9331. Cualquier duda que tengan o si gustan consulta, pueden llamarme ahí. Ok, muchas gracias, Jani, por venir. Muchas gracias por invitarme. Gracias a todos por estar aquí oyéndonos. Oye, me diste un tema, de algo me dijiste. ¿Te acuerdas que me dijiste, eso podemos hablar en otra ocasión? ¿No te acuerdas del tema que me diste? De los cinco elementos y de los complementos que podemos meter para tratarlos, para sanar más rápido. Ok, a ver si lo dejamos pendiente. Entonces, el orgasmo, el orgasmo dentro de la acupuntura, qué puntos nos trabaja en el orgasmo. Hay muchos temas que podemos tratar dentro de la acupuntura. Ok, Jani, te agradezco mucho que hayas venido. De nada. Un beso a todos. Voy a regresar con el tema de Atlas Profilax, así que no se despeguen de nosotros. Son las 5, casi con 29 de la tarde. Les voy a dar teléfono para que cualquier duda me puedan contactar o nos puedan contactar. Es el teléfono que tenemos aquí en cabina. Y regreso con ese tema que está bien interesante. De hecho, voy a tratar de enlazarme con el doctor José Antonio Jago y Navdala, que ya mañana está en la ciudad de Guadalajara. Para cualquier duda y sigan escuchando saludablemente. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XC BBB, 10.000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en la Avenida Mariano Otero 3405. Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México.